Tras una investigación interna, el ejército israelí ha revelado un dato escalofriante. 20 de sus propios soldados murieron por fuego a amigo o accidentes durante la reciente ofensiva militar ordenada por el primer ministro Benjamin Netanyahu en Gaza. Errores trágicos como identificación equivocada en ataques aéreos y disparos indiscriminados cegaron la vida de 13 soldados. El análisis continúa, enfocado en evitar que se repitan estos mortales errores que ya han cegado 105 vidas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande De los 105 soldados israelíes muertos en la Franja de Gaza durante la ofensiva terrestre, 20 de ellos murieron por el llamado fuego a amigo y otros accidentes, según nuevos datos publicados por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. 13 de los soldados murieron por fuego a amigo debido a una identificación errónea, incluso en ataques aéreos, disparos de tanques y disparos. Comunicó el ejército israelí al agregar que otros siete murieron por diferentes accidentes. Dos soldados murieron en accidentes en los que vehículos blindados atropellaron a tropas, detallaba el portavoz. Y dos soldados murieron por la metralla de explosivos activados intencionalmente por las fuerzas israelíes. Las FDI han dicho que están analizando de manera constante los combates en curso, incluidos los casos de fuego a amigo, y que están implementando rápidamente las lecciones aprendidas para evitar que más víctimas sigan cayendo del fuego de las propias tropas de las FDI. Asimismo, la Casa Blanca niega que Estados Unidos esté enviando tropas a la frontera entre Israel y Líbano. Las notas de prensa que afirman que Estados Unidos están desplegando tropas en la frontera entre Israel y Líbano son falsas. Washington no se está preparando para tomar tal medida, dijo recientemente un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esto es falso. Estados Unidos no se está preparando para desplegar tropas en la frontera entre Israel y Líbano, dijo el vocero del Ejecutivo estadounidense. Un canal de televisión saudí informó que, según sus fuentes, se desplegarán tropas estadounidenses en el lado israelí de la frontera con el Líbano, mientras que el día anterior las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmaron estar llevando a cabo ataques generalizados contra el grupo extremista que opera en el Líbano. Esto salió a la luz pública después de que seis soldados resultaran heridos en un ataque contra una base militar en la Galilea Occidental. Los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel, FAI, completaron una extensa serie de ataques contra objetivos extremistas en territorio libanés, indicó la dependencia militar en un comunicado. Abundaron entre los objetivos atacados. Había infraestructura, lanzadores y complejos militares pertenecientes a la organización libanesa pro-iraní. Las FDI dijeron que los soldados resultaron heridos levemente por metralla e inhalación de humo en un ataque con aviones no tripulados de extremistas libaneses contra una base en Galilea Occidental. Dos de los drones lanzados desde Líbano fueron derribados por el Sistema de Defensa Aérea Cúpula de Hierro, detalló el comunicado. El grupo extremista chií libanés, del que venimos hablando, se atribuyó la responsabilidad del ataque. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió recientemente que la milicia libanesa sería destruida si decide participar en gran escala en el asedio que sostiene Tel Aviv contra Hamas desde hace poco más de dos meses. Si el grupo chií libanés decide iniciar una guerra total, con sus propias manos convertirá Beirut y el sur del Líbano, que no están lejos de aquí, en Gaza y Han Yunis, dijo el mandatario israelí. La cadena saudí también aseguró que la administración del estado hebreo pidió que Francia vigilara la situación en el lado libanés de la frontera y Estados Unidos haga lo propio en el lado israelí. Vale recordar que Francia gobernó el territorio libanés antes de su constitución en un estado libre en 1943 y ha mantenido fuertes intereses en la zona, mientras que Estados Unidos es el mayor aliado de Israel en el tablero mundial. Recientemente un medio occidental reveló que el fósforo blanco que Israel utilizó en un ataque al sur del Líbano en octubre, parte de la ofensiva del gobierno de Netanyahu contra el grupo chií libanés fue elaborado en Estados Unidos y enviado por la gestión del presidente Joe Biden. Ante los reportes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se limitó a responder que estaba preocupado por esa información y que intentaría preguntar y averiguar más. Anteriormente los medios de comunicación escribieron que las municiones de fósforo blanco utilizadas por Israel en el bombardeo, en el que resultaron heridos civiles, fueron suministradas directamente por las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, Erdogan afirma que Netanyahu pasó a la historia como el carnicero de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y sus partidarios entraron en la historia como los carniceros de la franja de Gaza, declaró el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Cometieron un genocidio contra dos millones de personas. Convirtieron Gaza en una prisión al aire libre, privándolas de alimentos, electricidad y agua. Destruyeron dos tercios de los edificios de Gaza. Destruyeron las infraestructuras educativas y sanitarias. Netanyahu y sus partidarios ya han escrito su nombre en la historia como los carniceros de Gaza, declaró Recep Tayyip Erdogan en una reunión del partido gobernante en el parlamento. Además, el líder turco señaló que la política del primer ministro israelí pone en peligro la seguridad de su país. Asimismo, el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Joseph Borrell, dijo que la ayuda humanitaria que se está enviando a los palestinos en la franja de Gaza no es suficiente para mitigar el conflicto. Sin embargo, sus comentarios levantaron polémica por sugerir que no tiene sentido apoyar a quienes van a morir. Borrell dijo a medios que es necesario llegar a un acuerdo político que permita la construcción de dos estados, Israel y Palestina. Pero fue una declaración en específico la que generó ruido en diversos medios de comunicación internacionales. Hemos multiplicado por cuatro la ayuda humanitaria. Pero no tiene mucho sentido dar de cenar a alguien si va a morir al día siguiente bajo las bombas, dijo el político español en una conferencia de prensa en el marco del octavo foro de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona. Borrell afirmó que en estos momentos es necesario perennizar la tregua humanitaria alcanzada por Israel y Hamás para el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, de tal manera que se permita trabajar en un acuerdo para una solución encaminada a la formación de dos estados, uno judío y otro árabe. Lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en Gaza en particular, es una quiebra moral y política de la comunidad internacional que durante 30 años ha estado repitiendo que la solución es la creación de dos estados, pero haciendo muy poco o nada para hacerla realidad, comentó el jefe de la diplomacia europea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Juntos Juntos Sí S O